Chicos, la misión del día de hoy es de que todos se vayan a la descripción de este video Los va a mandar esta foto y le den un corazoncito, que le den like a la foto, chicos Vayan, 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 vayan Bueno, 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 chicos, estamos aquí con Andro y Facita comentando Estamos aquí en un video bastante genial, chicos, el día de hoy Estoy con el amor de mi vida, chicos Los que vieron en el episodio anterior, si no lo han visto, vayan a ver, chicos Acuérdense de encontrar el amor de mi vida O sea, what the fuck O sea, si tú quieres el amor de tu vida, ya sabes, quieres conocer a la chica de tus sueños Suscríbete ahorita mismo a este canal Suscríbete, dale like Y vas a encontrar a una chica igual que Andro y Facita O sea, de guapa, hermosa, inteligente, hacker, de todos, chicos Y nada, estoy enamorado Vamos a ver para dónde nos llevan Creo que quiere robar o algo así, ¿no? Pero bueno, cada día con Andro y Facita es un misterio más Y nada, o sea, what the fuck No sé qué anda haciendo, anda dando vueltas por aquí Y Andro y Facita es toda una locosona, o sea Es una chica muy locosona Luchona y de todo Mira, allá anda un reo en medio de la nada Está cerrado todo Oye, le voy a poner Oye, me gustas mucho Estás hermosa Me encantas Me encantas ¿En serio? Le voy a poner Sí, baby Sí, baby What the fuck En serio Vamos a ver qué dice Ah, qué lindo Igual tú Ostras Chicos, creo que voy a dar el siguiente paso en este episodio, chicos ¿Cuál es el siguiente paso? Pedirle que tenga un hijo conmigo Venga, tú roña Oye, creo que anda otro hacker aquí Pero bueno Eh... What the fuck No sé qué anda haciendo ella Creo que quiere robar, chicos Creo que quiere robar, o sea Es igual que yo, o sea Es... Le gusta Robar Oye, creo que ya Ah, no, está Está usado ya, eh Está usado eso Entonces, chicos Quiero que todos los que están ahorita viendo el video Quiero que digan Si hago bonita pareja con ella La verdad es una niña hermosa, divina Y vamos a ver qué dice Oh, no, no Oh, irá, irá, irá Es... Es niña luchona, eh Me gusta eso Me encanta, chicos Me encanta que sea luna Ni... Lina Ni... Niña... Niña luchona, chicos Ni... Lina Niña luchona Eh, se parece a Lina Con el pelo Pero de otro color ¿Qué chido? Tampoco no había notado eso, carnelis Si no lo había notado Deje tu like Si ayer lo notaste, bro Oh, no, 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 no Uf Volví para acá Subimos Oh, irá Estamos como conectados mágicamente, chicos O sea Es la niña hermosa, le voy a decir Oye, le voy a decir Oye Te quiero decir algo Oye Te quiero decir algo O sea Se convirtió en una gran amiga Hemos hecho grandes cosas juntos Deja decir ¿Quieres Ser Mi novia? Creo que va a decir que no, chicos Va a decir que no Van a ver A ver, le voy a ponerle No Novia Manda la friendzone Y se ama igual que yo Oh, me arrestaron ¿Qué pedo? Un hacker nos arrestó Dice ¿No crees que es muy rápido? No El chico me mandó la friendzone A la ventriche Oh, me va a sacar No No alcanzó, chicos Bueno Es Cierto Es cierto Pero bueno, chicos Creo que Me acaban de mandar la friendzone Deja tu like Si quieres que lo siga enamorando Y nada Pues estoy triste, chicos Estoy triste Deja tu like Aquí estoy con Carlos Cuervín Feliz Digo feliz Triste Porque pues Chicos O sea Me acaban de mandar la friendzone Que salto Que salto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?